El escenazo, efectivamente el relato Calderón que viene de Cañe. Bien chicos, la propuesta es la siguiente. Enfrentamiento de ñoños. ¡Ay no más! Director de la combinación de La Habana, director musical. Alejandro, muchas gracias por... Qué bonito momento. ¿A dónde lo vas a mandar Alejandro? ¿A allá? No, su ubicación es acá. No, 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 espérate. Ah, todavía no, todavía falta, todavía falta. Pónchenlos por favor, señor director. No, ya somos doce, ¿ah? Doce, doce. Bien, porque Jesús ya está en la final, ¿correcto? Entonces, doce chicos que vienen con toda la ilusión de ser parte de la nueva voz, de la combinación de La Habana. Pero ahora ya nos relajamos, soltamos el cuerpo, agarramos confianza, dejamos los nervios atrás y viene otra vez, momento tenso. No. Habíamos dejado los nervios. Empiezan los duelos. Ustedes han divertido todo. Ok. Eugenio, te doy la responsabilidad a ti del primer duelo. Ahí está. Primero, un número. No vayas a escoger el grandote. A ver, a ver, a ver. La vi es con dolor. Espera, como te digo. Bien dicho, bien dicho. Doce. Doce. Pascarella. Número doce. Ya, y... Pascarella, 23 años de Venezuela. ¿Cómo que tú dices, Remus? Versus... Ojo, toca el violín. Dice Ramos. Dice Ramos. ¿Qué tal de batería? Remus. Sí. Si tienen un violín para que me lo consiguen, yo también sé improvisar, pero con violín. ¿En serio? No me digas eso, Pablo. Ando un poquito mal de la voz, pero aquí estamos dándole con todo. Espérate, espérate. ¿Qué fue? ¿Te gustó mi baile? No, a ver. No es que... Escúchame, Álvaro Rot. No, no, no es, no es, no es, no es, no es, no es. Solo que le han metido un par de paletones. No, es Pazza, es Pascarella, por favor. Pascarella, Carlos. Pascarella. Y que te quede claro, Carlota, y a todos los que están aquí, que él es músico también. Toca violín, teclado. Mario también toca violín. Y batería. ¡Hala! Ahí está. Es músico. ¿Contra quién se enfrenta? Remus acá, como he estado diciendo, que el seis. El seis. Número seis. Número seis. Número seis. El relato. A ver. El es efectivamente el relato Calderón, que viene de Cañet. Bien, chicos, la propuesta es la siguiente. Enfrentamiento de ñoños. ¡Ay, no, mamá! La propuesta es que salga la ruleta y nos lo diga, le daría a la ruleta qué cosa, qué canción van a cantar. Ya. Bien, ¿estamos listos, por favor? Y nos indica que es una canción. ¡Ah, dúo! Ok. ¡Hawai! ¡Bombay! ¡Bombay! Y solo uno se quedará para la gran final, ¿estamos? ¡Ay, Dios! Ok. Chicos, a darle con todo, compartan la canción y toda la suerte del mundo. ¡Qué lindo! Mira, eso es bonito, que se abrace. No, aquí todos los chicos son así. Ya después. ¿Después qué? Ya, pues. Tres, dos, uno. Música. Tres, 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 tres. Es lo más normal Solamente uno pasará a la gran final Este jueves, me indican, es la gran final Este jueves, además, se firma el contrato No, pasado mañana ¿Así? Ya no falta nada, Mario Dios Nada, nadita, nada ¿Cómo será de difícil esta decisión? Que veo que la combinación de la banda sigue conversando Pero no se ponen de acuerdo tampoco, Pita Todavía, todavía, todavía Son dos voces, además, diferentes, ¿no? Por ahí están como que... Listo, chicos Tú crees, le pregunto, ahora sí A ver, ya está, ahora sí Tienen que pensar Tienen que ir pensando, obviamente En caso de que no ganen la competencia como tal Por ahí tienen que ir pensando en un dúo porque se lleva muy bien Ojo ¿En serio? Se lleva muy bien cantando O sea, a los dos van a salir entonces Sí No, no Uno de ellos va a quedar Uno de ellos va a quedar Uno de ellos va a quedar Listo, chicos Entonces, buena recomendación, presentamos su votación ¿Quién de ellos pasa a la gran final? Por... Eh... Mucha afinación por su actitud Ok El uno ¡El doble a uno! No se olviden del dúo No se olviden del dúo, ¿ah? Pero hay que agradecer Ven, ven, Renato No te vayas Renato, ven, por favor Ven, Renato Cuídate esa voz, compadre Cuídate la voz, compadre Está afectadito, pero está... Te dio la tita Ahí vamos Ven conmigo, Renatito ¿Qué te quieres? Quiero agradecerte por venir desde Cañete Eh... A cumplir tus sueños Quiero que sigas adelante Viene una familia de músicos Y estoy segura que vas a encontrar tu rumbo Tu oportunidad en algún momento Que no va a tardar en llegar Vas a ver Pero, ¿qué te lleva de esa experiencia en tele? ¿Qué te ha parecido? Sí, claro Es una experiencia muy bonita Ya participaba antes en un concurso en otro canal No, y nada Este, más que nada Venir a perder un poco más siempre Y seguir adelante Y seguir informándome Hasta que pueda llegar a mi objetivo Y soy un poquito resfriado Pero igual Con toda la actitud del mundo Y nada Para seguir adelante, nada más Claro que sí, Renato Te agradecemos Tiene un tremendo músico en Cañete Y tú sigue adelante Sí, muchas gracias Claro que sí Gracias por tu tiempo Por tu compromiso Por haber estado aquí con nosotros Chicos, los invito a almorzar Los invito a almorzar a todos Chicos, los invito a almorzar ¿Qué? Nos vamos a Pastorón María Pastor A rendernos con unos platos buenazos A base de pescados, mariscos, comida criolla Es más, el chino Que ya no puede más No puede aguantar Ya se fue para allá Así que gracias a María Pastor Por atendernos con tanto cariño Adelante, chino Gente, ¿qué tal? Dos en mediodía Preciso Hora de rancho Y mi mamita Doña Lourdes Me ha mandado Su rico tallerito Con su huevito ¡Mantón que rico! Hola, chinito Mamita María Pastor ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? Su tallerito con su huevito Que la Lourdes me ha mandado a mi mamá Mira, nosotros le damos el toque criollo de María Pastor ¡No! ¡Dos minutos! Chinito, lo prometido es deuda ¡Dios mío! Mira Ramón Márcame esta pinturita Su buen tallarín salto Con su lonjones de carne Estilo María Pastor Vamos a probar control de calidad O sea, ¿por dónde empiezo? Aguanta, chinito Si te queda chico el plato También tenemos Langostinos al panko Arroz con pato Leche tigre Chupe mixto Anticuchos Alitas Y mollejitas Leche tigre en tres sabores Conchitas a la parmesana ¡Dios mío! Mamita María Pastor Con esto me voy a empachar Tranquilo, chinito Como para que resbale Contamos con una barra De cocteles nacionales internacionales Además, contamos con show en vivo Los viernes, los sábados, domingos Con artistas del momento Ya sabes, chinito Que la mejor comida peruana Aquí en María Pastor Mira, qué cariñoso, Ramón Con todo este bufete ¡Qué rico! Nos esperamos ¡Venga! ¡En breve! Continuamos con el casting De la combinación de La Habana Así que ustedes no se lo pueden perder ¡Ay! ¡No se me atropella, ciclita! ¡Te haga vivir! ¿Qué te pasa? ¡Voy otra vez! ¡Ay! ¿Qué pasa, Langosta? ¿Por qué corres con ese carrito? Yo sé Yo sé qué es lo que está pasando Por la carita A ver, cuéntame Está entrenando Porque comenzó el aniversario De Metro, chicos ¡Sí! ¿Dónde se van a sortear? ¿Sabes? ¿Que? ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! Dale, dale que así!